Trabajando mucho desde casa, costó mucho implementar los nuevos sistemas y acostumbrarse al principio del trabajo desde casa, pero subiendo actividades, subiendo información a las redes. Sabemos también que esta virtualidad no le llega a todo el mundo porque hay gente que no puede disponer de la conectividad en su casa, el servicio de internet por ahí en Esquel no es de los más rápidos, entonces también eso dificulta un poquito, pero bueno, tratando de mantener los contenidos culturales desde todas las áreas, la Biblioteca Pública Municipal, el Punto Digital, el Museo Histórico, el área de extensión educativa que recientemente ha sacado una convocatoria para subir videos a un canal oficial de YouTube, que es de Esquel Ciudad que Educa, para poder después compartir ese material con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, que tiene que ver con todos los hacedores culturales o la gente que está vinculada a la educación no formal en nuestra ciudad, pueden mandar un video explicando un poquito de sus actividades y en qué consiste su escuela, pensando en escuelas de danza, de teatro. Por otro lado, estamos armando un ciclo que cuando tengamos el primero editado lo vamos ya a oficializar y a comunicar, que tiene que ver con entrevistas en el auditorio a diferentes personalidades de la cultura de nuestra ciudad. Así que bueno, estamos continuando con el trabajo, sabiendo que la situación económica reinante y de la municipalidad está por demás comprometida y que las áreas de cultura por ahí nos toca defenderla a ultranza para que no poder seguir contando con nuestro presupuesto, pero bueno, con la esperanza de que esto vuelva a la normalidad y que podamos continuar con la agenda cultural que teníamos planificada. ¿Las vías de comunicación para poder acceder a esto? Estamos, como no tenemos horario de oficina, digamos, estamos solo recibiendo consultas a través de las redes sociales, así que en el Facebook pueden buscar Centro Cultural Esquel Melipal o Cultura Esquel, bueno, además de la Biblioteca Pública Municipal y el Punto Digital y hacer las consultas a través de las redes.